que sea el momento oportuno para saludar a todos los televidentes de TVN, Cablebello, Televisión, a todos los de Llanitas por este medio quienes tengo la oportunidad de saludar. Desde luego hoy es el momento oportuno, o sea la oportunidad para manifestarle a todas estas compañeras, amigas de trabajo que hacen posible la labor día a día, el acontecer en la administración municipal, en la contraloría, en la personería, en el consejo y en todas las entidades centralizadas del municipio de Bello. Está importante la labor, la labor decidida, negada, la labor que es vital para el buen desarrollo de la administración municipal y por eso quiero unirme al mensaje de felicitación, de alegría y fulgorio hoy en un día tan importante como es el día de la secretaria, el 26 de abril. Yo hoy pues no tengo la oportunidad de estar cerca de ellas, pero más adelante tendremos la oportunidad de hacer otras celebraciones importantes y hacerles el reconocimiento justo a todas y cada una de las secretarias de la administración y las que tampoco pues no hacen parte de nuestra administración central, pero sí que son esas personas distinguidas y laboriosas en todas las distintas dependencias del municipio de Bello. ¡Gracias!